¡Avistadse! ¿Cómo estás? ¡Avistadse! ¡Un aplauso para su amiga Dulcella Oxelera! ¡Para Carabélica Rodríguez! ¿Qué siente Fukuzaki de qué? ¡Usted está gorda! ¿Qué me ven? ¿Cómo me ven? ¡Ay, yo creo que he subido de peso! ¡Ay, no, Chochera! ¡No! ¿Dónde está la portada? ¡Los hombres lobos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Sabes qué, Chochera? Estoy contentísima de estar acá en el noticioso trayéndole las novedades. ¡Hay que estar bien vigilante! ¡Actitud vigilante! Tengo una secuencia, Chochera, que es la muerte, hermano. ¡Oh! 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 ¡No he venido sola! Les tengo un reportero nuevo Chocas no, ese no Tampoco, vamos, amistad, se diga No, ese no Lo he traído directo de Transilvania Se llama Frankie Buenísimo, Frank, un reportero estrella Allá lo van a conocer, Chocera Bueno, mis secuencias, van a ver Todo, todo, Chocera Lo que pasa aquí el verano Amistad, que no se los voy a perder Vamos, Frankie, tráeme todo lo del verano, ven Acá estamos, pues, calavera gallo Ya estamos aquí en la playa de Agua Dulce Para ver cómo la gente se alimenta La gente no solamente viene a refrescarse No solamente viene a broncearse, a gozar de la playa Sino también viene a comer rico Y tiene los huesos de la arena Vamos a ver qué cosa está comiendo la gente Síganme, ustedes Acá hay una familia completa Que ha traído su mesita ¿Cómo está, señora? ¿Qué ha traído comida? Pues hemos traído acá un poco de, una pailaza de escabeche Escabeche pelícano Escabeche pelícano Acá tenemos el primer, ¿cómo come este? Parece que en tres días no está de náufrago ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estoy en blanco, en blanco tres días ¿En blanco? ¿Qué está metido en esa cochinada? Acá está también el candidato a la alcaldía, Benedicto Jiménez ¿Cómo estás, amigo? Gracioso Señora, ¿ustedes le acaban de poner el escabeche? No, acá la chichurrina Un aplauso para la cochinada Es una señora que tiene una gran personalidad Sí, hecho sí La gente está alegre, señora Y salta, y salta, y salta, salta, salta Guárdame mi pelica, ¿no? Ya sabes Vamos para allá Amiguita, ¿qué cosa habían preparado? Arroz con pollo Arroz con pollo, no han dejado ni los huesos ¿Qué tal estás? ¿Qué ha cocinado? Pues tú no eres Bartola, no, no es Bartola No, mi amor ¿Qué pasa? Hoy tú no eres del baile de la anguila Eva John Bartola y Lucía de la Cruz Escucha, Calaverica Vente a la playa, el agua dulce, para que coma rico He venido fuera, que te he venido Uy, acá están comiendo Acá están comiendo bien Amiga, ¿cómo estás? ¿Qué has preparado? Chonfa He venido sola, salterita ¡Sin marido! ¡Sin marido! ¡Sin marido! Ya te he descubierto Creo que tú eres de la selva, ¿no? Yo, soy acá de Lima ¿Ay, acá prepara un chonfa de qué? Chonfa de pollo Chonfa de pollo, pero veo pura jamonada, nomás Pues yo me comí la presta Ay, 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 ay ¿Con quién has venido? Con sus hijas de mi vecina ¿Y tú no tienes hijas? Un solijito, nada más Si quieres hacemos otro porito Ya sabes, Calaverica Ven, alimentate aquí a la playa agua dulce Aquí como el pueblo Rico, bonito y barato ¡Ya me voy! ¡Chao! ¡Ja, ja, ja! ¡Aún! ¡Ay, díganme si me es guapo, sochera! Díganme si me es guapo, muy franquia Con ese color verde muerto le abre un día de gozo ¡Salsos, chera! ¡Me imaginas! ¡Mujica! ¡No, Mujica no! ¡Si es franquista, güey! ¡Qué bueno es todo! Ay, pero viste lo que comen esos bañistas ¡Qué rico, no! Me apetece algo ¿Qué es tu coño? Ay, no sé esa playa y lo que están comiendo ¿Qué es tu coño? No, ceviche no ¡Arroz con pollo! ¡No, qué arroz con pollo, sochera! ¡No! ¡Busas! ¡Husanos! ¡Ricos y crocantes usanos, sochera! Bueno, vamos con la siguiente nota ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, sochera? ¿Están casabientes? ¡Ay, mi vida! ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre, sochera? ¡Cállate! ¡Se llama es mi mascota! ¡Se llama Igor! ¡Dale, dale! ¡Súpale la sangre a la madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno! Bueno, seguimos con mi secuencia y vamos a ver cómo se refrescan los bañistas ¡Franchi, mi amor! ¡Vamos! Acá estamos, pues, calavera gallo Ya estamos aquí en la playa de Agua Dulce Vamos a ver cómo se refresca la gente Ah, pero antes sí, me han hecho acordar Un minuto de silencio por la chismosa mariposa que el paz descanse que de Dios goce algún día volverá y siempre te recordaremos con mucho cariño ¡Ay, no! ¡No quiero morir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tienes que ser así, amiga! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡Ya te llegó tu momento! ¡Ya aguantaste la vida! ¡Ahora sí! ¡Que el paz descanse! ¡No, no! ¡No! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Aúm! Hay una rica raspadilla, hermanito ¿Cuánto está su raspadilla? Tres maracas, nomás, batería ¿Qué sabor tiene? Tengo de fresa, de mango Hay de maracuyá ¿No tiene de espalda? Ay, espalda está a tu cara ¡Ja, ja, ja! ¡Para ti una pese, hermanito! Rapidito, nomás, rápido Va a echarle la ruina machupicho tremendo cerrazo ¡Aúm! ¡Qué cosa tan rica! Agua Dulce ya sé lo mejor de la raspadilla Seguimos aquí desde el Agua Dulce La gente come su rica raspadilla Pero también hay gaseosita Hay agua, ¿no? Gaseosita diferente más ¡Gadita! Chicha morada, heladita Escúchame, Calaverica Rodríguez Mira, arroz con pollo Tallarín de pollo Cevichito, chicha Todo para que te alimenta bien Así que no digas que no hay comida ¡Amiga, amiga, amiga, amiguita! ¡No te vayas! Lo que pasa es que ha sido mi enamorada Antes, usted tiene vergüenza, pues Estamos con Chiroque Que ya no está jugando en el Auris Pero si está con su camiseta Amigo, ¿qué tipo de helado vendes? Helado, helado de onofrio Helado de onofrio ¿Cómo así se te dice? Helado de onofrio Este es el agua a los machos, ¿no? Así, mira, primera vez que veo este cono Mira, para ti, Calaverica Con dos bolas, ¿ah? Helado de onofrio Porque te refresques riquísimo Hay helado de azópatos y de arroz con pollo La gente no solamente se le explica con su rapadilla Su gelatina También está tomando su chelita Yo soy yo de Brasil Nosotros somos de Brasil La tierra de Paolo Guerrero Yo soy corinthiano Es más No, no, no está borracho No, la cara no mantiene ¿No se habla portugués o no? Yo también falo portugués, por supuesto Es la avenida Brasil, 4 a 8 ¿Ah, cómo está la gelatina, señora? Dos cincuenta nada más, señor Rica gelatina preparada en casa Cincuenta centavos la gelatina ¡Mmm! ¡Viva, mamá! ¡Gracias! ¡Viva, mamá! ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres nomás Tres nomás ¿Y todos estos camarones? ¡Ah! Calaverica, aquí nos despedimos ya Desde la playa Aguadulce Adelante, estudio Yo voy a seguir comiendo acá ¡Ja, ja! Pásteme los cubiertos ¡Amm! ¡Ja, ja, ja! Cada día veo más guapo Cada vez lo veo más guapo A mi Frank ¡Qué bello está Frankie! Tengo su número ¿Tienes su número, este Frank? ¡Yo te lo juro, te lo juro, ¿eh? ¡Ay, pero qué bien está él! ¡Y qué rico se refresca la gente! ¡Eso me apeteció ver un vasito! ¿Quién es tres? ¿Qué? ¿Cerveza? ¿Cerveza? ¡No, cerveza no! ¡Graciosa! ¡Graciosa! ¡No, cerveza no! ¡No, cerveza no! ¡Tampoco! ¡No, cerveza no! ¡No, cerveza no! ¡Ay, no, cállense, amistad! ¡Yo quiero un vaso de sangre! ¡Amén! ¡Con gelitos rico! ¡Que se nos sorrea toda la sangrecita! ¡Así que eso me encanta! ¡Delicioso! Bueno, seguimos con las notas amistad ¡Que de hoy está la portada! ¡Ahhh! 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 Bueno, seguimos! Mira, fue el verano, ya comenzó y las chicas salen a la playa a exhibir sus culpas y para eso allá tenemos a Franklin para que nos traiga las mejores colitas ¡Dame rico! ¡Dame verla! ¡Del verano! ¡Como tu colita! ¡Como la mía! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mmm! ¡Como está Calaverica! ¡Aquí seguimos en el agua dulce! ¡Hoy estoy acompañado de este jurado calificador de mañosos y enfermos! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me van a ayudar a elegir a la mis colita agua dulce! ¡Sígueme Caico! ¡Vamos allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien amigos! ¡Aquí estamos con dos chicas! ¡Han sido elegidas como candidatas para mis colitas! ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo en participar? ¡No! ¿No quieren participar entonces? ¿Quién quiere decir que no tienen buenas colitas? ¡Ja, ja, ja! ¡No tienen cola! ¡No tienen cola! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pena hombre! ¡Así que justo están haciendo cola ustedes! ¡Jaico mira! ¡Ya a lo lejos he reconocido a una mis colita! ¡Pero ese es mi colita del año 1857! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Se ha descuidado! ¡Ya ahora está! ¡Parece fotógrafo descuidada! ¡Puro rollo! ¡Nimás acá! ¡Ha sido elegida como candidata a mis colitas acá de agua dulce! ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu nombre amiga? ¡Carla! ¡Carla! ¡Hemos visto que tiene la medida perfecta! ¡Una chica muy bonita! ¡Así que vas a ser candidata a mis colitas de agua dulce! ¿Qué te parece? ¡Ya! 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 ¡Ya tenemos Jaico! ¡A lo lejos podemos apreciar dos candidatas a mis colitas! ¡Están con su malla! ¡Y bueno! ¡Están con su pareo también! ¡Pero se puede apreciar la mercadería! ¡Chicas! 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 ¡Saluden! ¡Ya con la mirada acercada! ¡Voy a entrevistarla ya! ¡No! 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 ¡Ya ha visto carne blanca! ¡Carne blanca! ¡Vamos para allá entonces Jaico! ¡Ya sobrino! ¡No te abraccé mucho! ¡Amigas! ¿Qué tal? ¡Mucho gusto! ¡Para el noticioso estamos buscando la mis colita aquí de la playa Agua Dulce! ¿Qué te parece? ¿Ha sido nominada? ¡Una vueltita! ¡Ya! 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 ¿Estás dispuesta a participar? ¡Ay! ¡Ya saca tu pasaporte! ¡Ya te vamos a sacar la visa para que estés lista ya para participar! ¡Esta linda candidata a mis colitas Agua Dulce! ¡Un aplauso para ella! ¡No! ¡Amigas! ¿Cómo están? ¡Estamos con Jennifer López! ¡Estamos con Jennifer López! ¡Estamos con Jennifer López de aquí de Agua Dulce! ¡Artista con... ¡Avencia a mesas no es! ¡Creo! ¡Nosotra semana vamos a venir! ¡Entrega su colita pues! ¡Lo he peñado! ¡Lo he peñado! ¡Porque estaba ambicia! ¡Han peñado su cola por... ¡Pues una caja de chelas! ¡Ja ja ja! ¡Pues la señora tiene buena cola! ¡Es mi chela por si acaso! ¡Ja ja ja ja! ¡Entonces cerramos la nota porque ya hemos encontrado a nuestra candidata! ¡Eh! ¡Para mí! ¿Todos están de acuerdo? ¡La mejor colita! ¡Sí! ¡La mejor colita de Agua Dulce está aquí! ¡Un aplauso para nuestra... ¡Mi colita! ¡Que se ha ganado un tenedor! ¡Ahí está amiga! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡De a poquito pero así se empieza! ¡Adelante Canamérica! ¡Ja ja ja! ¡Ai! ¡Me lo ven y ya! ¡Me lo ven y ya! Bueno la verdad amistad se... ¡La verdad que... que estas chicas... Frankie yo lo siento... Eres muy bueno pero esas chicas que me has traído no modelan nada! Yo les voy a demostrar amistad se... ¡¡Bien! ¡Que modelar! ¡Vamos a venir Miss yes! ¡Han peo! ¡Vamos a venir a la caja! ¡El ventilador, apáguenlo! ¡Apáguenme el ventilador, chochera! ¡Que me llevas, chochera! ¡Ay, Mari! Gracias, Franky, querido. Gracias, gracias. Te lo agradezco. Nos vemos mañana, chochera. Pero antes de despedirme, quiero agradecerle al Cementerio del Ángel. ¡Ah, ya, ya he chochera los maquilladores del Salón Helen Spa! ¡Maquilla para matrimonios, para quinceañeros, para fiestas, hasta para tu entierra!